A mí me genera sentimientos muy encontrados. Por una parte, es una etapa cumplida. Por el otro lado, la despedida de mis compañeros se me hace difícil. Los quiero mucho a todos. He pasado momentos muy gratos, algunos no tanto, pero en realidad me llevo el cariño de todos ellos, que es lo más importante para mí. Muy bien. Gracias. Y yo copiaría las palabras de Patricia, porque la verdad que empezamos juntas. Ella me enseñó a mí al principio, después gracias a ella aprendí otra función legislativa, que es donde pertenecí 27 años, y después no me moví de ahí, gracias a Dios. Y bien, agradezco a todos mis compañeros y a todos. Gracias por todo. También la pasamos un poquito mal. Señora. Yo agradecer a todos mis compañeros, a todos los chicos de maestranza, tantos años de compañerismo, de amistad. Y bueno, agradecerles. También pasamos cosas lindas y cosas malas. Pero bueno, ya está. Agradezco a todos, los quiero mucho. Gracias por todo lo que me han dado. Cachito Cabrioli, toda una institución en el Consejo Deliberante. Bueno, yo agradecer a toda esta familia, que son los empleados del Consejo Deliberante. No quiero dar nombre porque no quiero caer en un error de dejar alguna afuera. Realmente a todos los quiero mucho y un saludo para todos. Qué bueno, que me parece que hay que ponerle mucha esperanza y alegría a esto. Es decir, seguramente a lo mejor todavía hay muchas buenas cosas por venir. Y qué bueno que tiene un cierre así con tanta calidez y cariño, ¿no? Esto de que te despidan con tanta alegría porque fuiste parte y sos parte y eso queda en la identidad de todos. Así que bueno, los mejores deseos y espero que lo disfruten un montón.